La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos de nuevo en la sexualidad femenina, el programa de radio que les acompaña, si ustedes lo desean, porque nosotras sí lo deseamos. Con ustedes las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunís. Y Elena Trujillo. Buenas, ¿cómo estamos hoy? Pues estamos aquí y eso no es poco, es decir, que permanecemos en este compromiso y seguimos avanzando. ¿Así? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Hacia las siguientes palabras, las siguientes noches, exactamente, los siguientes encuentros. Pero hoy nos toca... Avanzar es seguir. Exactamente. Lo difícil es permanecer. Efectivamente. En las relaciones también. Ahí estamos, porque hay algunas personas, Clemence, que prefieren no comprometerse, que prefieren relacionarse con los demás, pero sienten que cualquier tipo de compromiso es como pillarse los dedos. Y eso genera a veces algunos conflictos o una imposibilidad de establecer relaciones que puedan desarrollarse en el tiempo, porque aparentemente parecen personas muy egoístas. Por no querer establecer o mantener... Por no querer. Por no querer. Parece como una falta de amor. Efectivamente. No poder producir amor. El amor no se puede entregar, pero producirlo. Hacerlo. E ir viendo, porque quizás también lo que puede asustar en el compromiso de una pareja es ver cómo se va a modificar. Porque si interrumpo las relaciones, porque todo estaba... O como a mí me gustaba, te la interrumpo, porque sé que si sigo, se va a modificar. O miro todas las cositas raras que había en la relación para justificar, no, es que no estaba así, no estaba esa. Por eso interrumpí la relación. A mí me gustaría que planteáramos, ya que nosotras no vamos a poder en este espacio solucionar nada, no es esa nuestra propuesta, sino que cada uno tiene que producir sus propias decisiones en su proceso psicoanalítico. Hoy escuchaba, conversando al doctor Menaza en esos encuentros que está teniendo en su canal de Facebook, al que les invitamos, si entran en Facebook a la página de Miguel Óscar Menaza, pues está haciendo encuentros por vídeo en el que ustedes pueden participar con sus preguntas, muy interesantes, porque él siempre aporta todo su saber y su gran cultura, pero muy interesantes para la vida de las personas, de las parejas, para el amor. Porque el amor, por muy mal que se hable de él, forma parte de nuestra vida. Y es lo más importante. Claro, sin amor. Y también es lo más bonito, que también todos lo sabemos. Menos mal que lo has dicho tú. Claro, pero él hablaba también de que tenemos que descubrir el amor. Hacerlo, ir haciéndolo para que se pueda producir también de manera diferente cada vez. No es algo estático el amor, no es, te doy un beso o tengo que sentir tal cosa, si lo dejo de sentir ya que me pasa. No corresponde a ninguna imaginación. El amor que uno produce o vive no tiene que ver con nada que uno haya fantaseado previamente. Claro, eso no se puede. Eso no se puede reducir el amor, porque nuestra imaginación es bastante pequeña en relación a la realidad. Uno ve una película y dice, ah, mira, cómo me pasa a mí. Ah, mira, así puede sucederse. Ah, eso es lo que yo quiero. Claro, y uno toma como imágenes de cómo puede ser una relación de amor, de personas. También en las películas se muestran las ideologías. Pero luego la vida de las personas es lo que uno vive y lo que uno vive no está en ningún lugar. Es único, diferente. Uno lo está produciendo. Y como uno está tan ciego sobre lo que produce y vive, uno ni siquiera se da cuenta de sus deseos. De la riqueza, de la riqueza de sus deseos. De lo que implica eso que tiene que en la otra persona y uno lo quiere comprender o comparar y qué será. Y claro, como uno está en esa discursear de qué será o tiene que ser como yo creo, se pierde la oportunidad de vivir eso con esa persona o con esas personas. Creo que me la plantea, creo, en algún verso, abandonar las esperanzas para poder tener esperanzas. Es decir, abandonar esa visión que tengo para que lo que viva sea mi esperanza. Para reemplazar, porque si no... Pero yo prefiero vivir sola. ¿Tú prefieres vivir sola? Bueno, no. Hay personas que prefieren vivir solas. Personas que prefieren no tener pareja. Personas que prefieren, mira, yo me enrollo con esta tal y no sé qué. Y ya está, a mí que no me metan en rollos. Claro, porque hay construcciones, es decir, que pensamos que el compromiso tiene que ser de tal forma o tal otra. Y también Menaza propone que cada pareja tendría que ser la que produce su manera de estar juntos. Es decir, que no responder a una manera establecida, sino de poder crear, ser creativo ahí. Y ser un poco creativo y decir, bueno, vamos viendo un poco lo que nosotros dos producimos para una relación de pareja. No que tenemos que adaptarnos o amoldarnos a lo que dicen que tienen que ser la vida en pareja. Bueno, además hoy hablaba también de que el amor es diferente del deseo. Que hay parejas que dejan de estar juntos porque se les ha acabado el deseo. Porque a veces se aman, pero si no hay esa otra cosa que les permita gozar, pues hay personas que se separan. Y eso es obligatorio con el tiempo, que la gente dice que con el tiempo el deseo se... El deseo es una producción. Ahí también hablaba de que el deseo a veces se va o se pone en otra cosa y luego vuelve. Que también lo que uno no puede vivir es insatisfecho, no es saludable. Y hoy indicaba que cuando uno decía, cuando los padres de alguna manera te han transmitido bien la sexualidad, las relaciones con los demás, pues hay menos conflictos en la vida. Pero cuando eso no se ha producido, cuando uno no ha aprendido, cuando uno es muy neurótico porque trae los celos, la envidia y todas sus relaciones están relacionadas con esas relaciones infantiles, Entonces, pues ahí la única manera de poder desear es ir al psicoanalista. Claro. Las relaciones de amor no son como las vivimos. Es decir, el amor no te hace sufrir, el amor te tiene que hacer disfrutar, tener placer. En eso, no en toda la vida. Y en algunos momentos, porque también ir pidiendo así tantas cosas al amor... Al final lo exprimes y lo dejas seco, seco, seco. No se puede, y además porque es una producción. Entonces, es una cosa que tenemos que ir haciendo. Quizás también es por el trabajo que eso produzca. Es decir, que uno no puede pretender volver e instalarse en ese modelo, que yo hago tal cosa cuando vuelvo a casa, cada uno su papel con las acciones de la casa, que poder ir haciendo cosas diferentes, vaya. Pero crees que a veces uno llega a la etapa adulta con algunas experiencias infantiles en la memoria, o con sus fantasías también en la memoria, y siente que si va a compartir la vida con alguien, que la vida puede tener momentos o años de tu vida que compartas con una persona. Y uno como que no quiere porque siente que cuando vive con alguien, pues es un humano. Es decir, que se enfada, que se alegra, que conversa, y como que siente que eso no lo debería hacer. Bueno, que siente que como hay un otro que le refleja lo que está pasando, que le da alguna imagen, porque tampoco se entera mucho, pero le da alguna imagen de lo que está pasando, de lo que le está pasando, efectivamente, de alguna manera lo humaniza. Porque al estar solo uno reduce, se piensa siempre de la misma manera, no tiene conversaciones para darse cuenta de quién es, o para tener otra visión, otras frases que las suyas que va ahí. ¿Y qué recomiendas? No sé si hay recomendaciones. Recomiendo el psicoanálisis. Pero para la vida cotidiana, digamos... ¿Es mejor vivir solo o acompañado? No, depende de cada uno. Yo creo que vivir... Pero si hay alguien que te gusta. Porque vivir acompañado no quiere decir compartir también la misma casa, o estar viviendo en ese tipo de relaciones de pareja, sino que compartir es compartir algunos momentos de nuestra vida con otro o con otros. O sea, que estén siempre... Pero creo que la gente suele tener muchos amigos, ¿no? Suele salir, ver los amigos... Todo eso son las relaciones amorosas que uno va manteniendo a lo largo de su vida. Lo que suele pasar es que a veces también vamos dejando o abandonando, digamos, algunas relaciones, porque cada relación es un trabajo. Ah, y estamos vagos. Por una parte hay un poco de vagueza. Y después también por seleccionar, porque queremos algo del otro. Pero seleccionar. Si estamos hablando de que las riquezas son las relaciones humanas. Así que lo que hay que trabajar es para ser más tolerantes. Porque lo que partimos es de lo más primitivo, que el otro es un enemigo para mí. Pero no es exactamente tolerancia, Elena. Es porque no es tolerar, sino es dejar que el otro viva su vida. El otro es un otro de mí, pero tiene que tener su propia vida. Yo no tengo por qué molestarme porque hace tal o tal cosa. O alegrarme porque ha hecho lo que yo le había dicho. El otro es su vida. Dejar de juzgar a los demás. Claro, ocuparse de su propia vida, que ya tenemos bastante, que es mucho una vida. Y es difícil eso de dejar de juzgar al otro. Porque es para no ocuparse de la suya muchas veces. Hacerse cargo de su propia vida es una cosa... Pero eso da un poco de yuyu. ¿De qué quiere decir? ¿En qué sentido? Mi propia vida. Es que darse cuenta, claro, que uno vive en primera persona y que está viviendo su vida. ¿Y si uno no está de acuerdo con algunas cosas de su vida? Ah, eso pasa mucho. Pasa mucho. Muchas cosas queremos. Por eso también seguimos. Porque queremos modificar esto, queremos modificar lo otro. Pero eso se va a modificar más allá de nosotros. Es decir, que hay cosas que van a modificarse si dejamos que las cosas se modifiquen. Pero hay que dejar que se modifiquen. Si uno sigue conversando, bueno, y si va al psicoanalista, hay más probabilidades que pueda acceder a cambios. ¿Te conoces a algún psicoanalista en Madrid? Sí, Elena, te conozco a ti. ¿Solo a mí? No, conozco a varios más. Pero digamos que aquí tengo una en frente mío y una psicoanalista que podéis acudir, que hay una consulta aquí en Plaza España o por Skype o por Messenger, que estamos en todo el mundo y podéis consultar. Es una propuesta muy interesante. No hace falta tener ningún síntoma, sino solamente para venir a conversar de su propia vida, para darse cuenta cuando uno empieza a hablar sobre lo que le pasa. ¿Es suficiente escuchar los programas para aprender? No. La gente a veces escucha o ve los vídeos para aprender. Pero ahí razonan. Muchas veces también viste que hay gente que nos escribe, que dice que está bastante de acuerdo con lo que nosotras decimos y todo eso. A todas les gusta porque supuestamente estamos diciendo lo mismo que ellos piensan. que eso seguramente será un poco erróneo en el sentido que uno va utilizando su razón para acercar el discurso, para que se adapte a su propia razón. Es decir, que si lo que decimos estáis de acuerdo de alguna manera es porque hay alguna novedad que no podéis escuchar. Perdón, es como si uno quiera realizar un viaje y no compra el billete. Bueno, eso también, porque ahí hace referencia al psicoanálisis, pero también a la manera de escuchar, la manera de escuchar el programa, que para poder escuchar una cosa diferente efectivamente tiene razón, hay que llegar a... Algún peaje hay que hacer, algún trabajo hay que hacer. Si no, no hay esa escucha también, porque la razón, la conciencia impera. Entonces, cuando uno funda ese espacio, ese tiempo, porque además no es espacio, es tiempo, ahí es, funda el tiempo del inconsciente, que es lo que viene el paciente a pagar cuando viene. Porque es un proceso, es, vengo a producir eso nuevo que no conozco. Y luego se abre, solo después se abre. Y algo, porque después se volverá. Porque es construirme como sujeto, porque aunque me pase lo mismo que al vecino, yo soy otra que al vecino. Claro, me acordaba de la última consulta que nos hicieron por mail, en lasexualidadfemeninaradio.com, lasexualidadfemeninaradio.com, que nos escribió una chica que dice ¿Qué pasa cuando no se llega al orgasmo? ¿Por qué es? Por ejemplo, eso es una problemática que puede pasar a muchas mujeres y no se puede resolver así sin que haya, digamos, una historia de deseos detrás. Es decir, que esto planteado así, cada mujer que no llega al orgasmo es por un motivo diferente. Es una construcción cuando decimos que cada uno tiene un imaginario diferente, porque cada uno va a producir una vida diferente, un síntoma, aunque parezca que sea lo mismo. Porque cada una puede hablar de cómo no llega al orgasmo y que será también un cómo diferente. En el sentido que estoy a punto, pero en el último momento digo no. O ni se me ocurre ni... Pero la moral interviene un poquito en eso, ¿no? Bueno, está la moral y también el encuentro con el otro. Es decir, poder aceptar el goce que puede dar un orgasmo y después aceptar darlo al otro, porque es algo también que damos al otro, entregarle así, entregar... Es una cosa compartida. Como el piso. Por eso lo del egoísmo también. ¿No? Hay algo egoísta. Para gozar hay que ser un poco egoísta. ¿En qué sentido hay que ser egoísta? No, pero digo que el goce, ¿no? ¿Te acuerdas en la película El medicamento? Cuando dice, ¿no? Gozar o no gozar. Generosidad o egoísmo. Es eso. Frente al goce o gozando, somos más generosos que si no gozamos. Vamos a ser generosas. Porque por fin los oyentes de la sexualidad femenina van a poder ver la película El medicamento en YouTube que ya está disponible. Que por favor busquen El medicamento de Miguel Oscar Menaza y ahí la tiene. Tachán. Es tanto que le hemos hablado. Por fin. La pueden disfrutar gratis en sus casas gracias a la generosidad de Miguel Oscar Menaza. Ahí tienen ese tratamiento de la impotencia para personas mayores de 60 años. Una propuesta. Una propuesta pero que abre un montón de puertas. En el sentido que no vamos a vivir como está propuesto en la película. Pero sí que algunas ideas podemos tomar. Algunas. Yo voy a tomar algunas. Porque claro, nos tenemos que ir pero volvemos rápidamente. Vamos a dejar que nuestros oyentes puedan procesar y escribir y llamar al psicoanalista y mañana estamos aquí de nuevo en la sexualidad femenina. Muy bien. Hasta mañana. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Esto está en Radio Tentación. Gracias por ver el video.